... ... Largaron Rápido, se me la vanguardia por el lado de este día de pista del 10 junto al 6 Más abierto el 11, habría bastantes el 1, más atrás el 8, el 2, el 3 El 4, el 12, el 5, cierra la marcha el 8 El jinete del 3 viene desestribado Van a enfrentar la demarcación del 800 El 10 les tira los cuerpos de ventaja al número 1 Gana terreno por fuera del 6 en la cuarta ubicación el 9 Más abierto el 2, en el 5, el 4 Más atrás el 2, el 11 A 4 largos el 12, más atrás el 3 que vuelve a estribar Desconectados, cierran la marcha el 8, van a enfrentar los 500 El número 10 con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 6 Que sale a buscarlo, también se arrima el 5 Por dentro el 1, más atrás el 2, el 4, el 9, el 11 y el 12 Pisaron la recta final, siempre el 10 marcando el camino Con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 6 Que sigue en persecución del puntero A 4 largos, lo hacen 2, 1, 9, muy ajustado Más atrás el 4, el 5, de fondo la carga el 11 Descuendo a los últimos 220 El 10 con amplia ventaja sobre el 6 que insiste por fuera Desde el fondo se viene arribando el 11, 120 metros finales El 10 les tira ventajas al 6 que insiste Abierto el 11, más atrás el 1 y el 12 Van en busca del disco El 10 mantiene ventajas apreciables Sobre el 6, 11 Más atrás el 2 y cruzaron el disco El 11, más atrás 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 el Gracias. Gracias.